Avanza la renegociación de contratos petroleros, hay promesas de inversión para reactivar la producción. Están en marcha, están avanzadas ya en la parte final con dos de las empresas, que es Roche y Apache, donde se ha hecho un fuerte hincapié en el tema de la inversión. En este sentido, las empresas han comprometido sobre todo el hecho de absorber mano de obra local, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que se está logrando lo que acá no había pasado, que es que haya un equipo de perforación durante cuatro años. Hay un compromiso de que este equipo esté en marcha durante los cuatro años.